Y bien, ahora les contamos que Luis Villasís y su familia ponen toda su creatividad en un monigote de daddy yankee en el suburbio de Guayaquil. Conozcamos su historia en esta ruta de gigantes. Vamos a ver. Al ritmo del reggaetón, un monigote de daddy yankee se exhibe en la calle 16 y Capitán Nájera. Luis Villasís lleva más de 10 años creando gigantes con su familia y este año optó por un monigote que represente al cantante en homenaje a su despedida de los escenarios. Es un logro de dos meses y medio casi de lucha, tardes, noches, a veces madrugadas, para dejar el detalle bien, bien hechicito porque quede perfectamente. Como usted puede ver la cara tiene un bastante parecido. El monigote de daddy yankee mide cerca de 10 metros de altura y ya cautiva la mirada de quienes transitan por el suburbio de Guayaquil. Mira, de verdad me quedo impresionada. Impresionada porque obviamente nosotros somos extranjeros y en nuestro país no se ve este tipo de arte. El valor invertido en este monigote supera más de 600 dólares que se esperan recuperar en la popular toma de fotografías a un dólar. Todo lo que se ha creado con las manos es un arte. Y de ley esto va a estar con puras canciones de daddy yankee ya en unos días más. El monigote de daddy yankee estará sentado en un sillón. Con un rostro sonriente lleva unas gafas de sol y un vestuario negro que se asemeja al que viste el cantante. Mientras se terminan los últimos detalles del monigote, varias personas ya llegan de sus vehículos y dejan su elogio. Y vengan aquí a distraerse con todos los monigotes, aquí está bonito. Luis Villasís reconoce que su monigote es toda una obra de arte y es parte de la séptima ruta de los gigantes que empezará el próximo 26 de diciembre. Están todos invitados aquí para el 26 de diciembre y comienza la ruta del año viejo aquí. Usted sabe, cualquier cosa por qué hacer. Un daddy yankee elaborado entre cañas, alambres y papel por manos de artesanos ecuatorianos que ya son una tradición en Guayaquil. Ronald Herrera, TC Televisión.